Gracias, Pedro Miguel, periodista, escritor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Querido Juan, muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues los ojos de buena parte del mundo puestos en esta cumbre en el G20 en Brasil y de ellos, la mayoría en la participación de México a través de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que propone este programa para reforestar el mundo sin precedentes, Pedro, histórico. El segundo piso de la cuarta transformación, Juan. Uno muy verde y con visión global. Así es, porque bueno, llevamos seis años probando el programa Sembrando Vida, ha dado resultados muy buenos en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belite, ha estado arrancando en Cuba y pues es un hecho, nos muestra las cifras, que ha incidido en una reducción de la pobreza, en una reducción de la migración, en la elevación de las condiciones generales de vida de los beneficiarios. Y bueno, pues mira, creo que esta idea es un regalo de sensatez de México para el mundo, ¿no? ¿Cómo has visto que se haya recibido por parte de mandatarios de otros países, pero sobre todo por la opinión pública, Pedro, por los ciudadanos de a pie, que nos balacean siempre con discursos progres para mejorar, para preservar el medio ambiente, el recurso más importante de todo el planeta? Y bueno, pues aquí ya vemos una propuesta tangible con cimientos, que ha sido probada en un territorio, en el nuestro. Así es. Bueno, mira, siempre va a haber una utilización politiquera del ambientalismo. Lo hemos visto a lo largo de seis años, el Tren Maya atropelló al Jaguar, López Obrador quería incrementar el CO2 en el mundo. Es decir, toda una serie de argumentaciones absurdas, que no venían del caso. Y yo creo que algo van a encontrar, van a decir, no, no, pero ese 1%, en realidad, lo que a veces no tiene que construir una mansión con ellos. O sea, sí, sí, pues su imaginación es inagotable, ¿no? Pero creo que no tiene mucha importancia. Mira, hoy, justamente, hace 22 horas, un Alfredo Narváez estaba litiando estudios de la UNAM, sembrando vida, incentiva de forestación y destruye el tejido comunitario. Y Leonardo Toledo aclara y dice, el tal estudio de la UNAM, citado, es una nota escrita por una prestadora de servicios sociales sobre una reunión de Zoom. O sea, entonces, mira, esta clase de argumentaciones, yo creo que no hay que perder mucho el tiempo en ellas. Van a seguir surgiendo, van a seguir descalificando, porque viven de eso, porque siempre han vivido de eso, ¿no? Así es. Yo creo que lo fundamental es que los gobiernos escuchen, que las sociedades escuchen, y que esto se haga realidad, porque esto cambiaría la paz de la Tierra. Es así de simple. El 1%, Pedro, del gasto armamentista. Estamos hablando de una cifra récord el año pasado de 2.44 billones de dólares. Muchísimo dinero. El 1% se destinaría a reforestar y, con ello, pues no solo sembrar árboles, sino tener un aumento en la producción de las frutas que nos dan estos árboles. Entonces, ya impacta en materia de atención a hambruna, en políticas alimentarias, de desarrollo económico. Tiene que ver con todo. Además, por supuesto, del tema medioambiental. Y frente a un Joe Biden que va un poco a hacer el ridículo, a hacer declaraciones en ningún sentido, a dos semanas de dejar la Casa Blanca con un fondo amazónico, solo le faltó disfrazarse de mono aullador, en donde no dice nada, ¿no? Hay que preservar la Amazonia. En cuanto a la propuesta de Claudia Sheinbaum, de la presidenta Sheinbaum, yo creo que algo importante es avanzar en el cómo. La propuesta creo que es muy brillante, muy prometedora. ¿Cómo se va a implementar? Cada país va a recortar el 1% de su gasto y lo va a aplicar de manera directa. Se va a crear un organismo internacional que coordine y que asesore. Esto creo que es importante todavía precisar. Es el siguiente paso, Pedro Miguel, pero la semilla ha sido sembrada como se busca sembrar vida y sembrar paz y que ya no se siembre guerra. Voy a hablar más adelante con Héctor Vasconcelos en unos minutos, embajador de México ante la ONU, para ver si en este organismo se ponen las pilas para regar esta semilla que sembró la presidenta de nuestro país, la presidenta de México. Pues casi se nos acaba el tiempo, Pedro Miguel, pero no sabes el gusto que me da ver a la representación de nuestro país en esta cumbre del G20. Y me da mucha tranquilidad saber que esta delegación no va a dejar un chicle pegado en la silla, no sé a ti. Es correcto. Sí, no, no, aquí hay modales, ¿no? Entonces, pues ojalá que germine la semilla que tú señalas, ¿no? Y ojalá que haya sensibilidad, porque además, mira, pues no es gran cosa para el presupuesto de defensa de ningún país. El 1% le va a representar un cambio drástico, ni va a poner en peligro su seguridad nacional, ni nada de esto. En cambio, el beneficio puede ser inmenso. Ojalá. Ojalá, Pedro, y vamos a estar pendientes y hay que apretarle los tornillos a las naciones, porque no debe quedar esto en discursos en donde se comprometen o aplauden nada más, sino en acciones puntuales. Ahí está, te digo, la semilla sembrada y estaremos pendientes de que se riegue para que dé frutos. Te mando un abrazo, Pedro Miguel, periodista, escritor, colaborador de este espacio. Un abrazo muy cariñoso, querido Juan, para ti y para quienes nos escuchan. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto, Pedro Miguel. Y nosotros nos escuchamos.